Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Un día muy bonito en que se acercaron a Jesús dos ciegos y le dijeron, Cúranos, ten piedad. Y Jesús le contestó, ¿Ustedes creen que puedo hacerlo? Me imagino la cara de pillo que tenía Jesús en el... ¿Ustedes creen que puedo hacerlo? Y le dijeron, sí, claro. Y Jesús le dijo, que suceda según su fe. ¿Tú crees que el Señor puede sacarte de donde estás? ¿Tú crees que el Señor puede ayudarte en ese atolladero? ¿Tú crees que podrá ser el milagro? Dile que sí. Cree en el Señor. Como dice la Biblia, cree en el Señor Jesús y será salvo. Porque cuando uno cree, activa el poder de Dios en la propia vida. Hoy te pregunta Jesús, ante esa angustia, ante esa duda, ante ese problema, ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Respóndele con tu fe. Que Él te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para Dios, nada es imposible. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.